Mientras tanto, familiares de internos de la cárcel modelo de Cúcuta reportan pocas medidas de bioseguridad para el ingreso al centro penitenciario. Temen la llegada de un nuevo brote que afecte a sus familiares. La cárcel modelo de Cúcuta tiene una población privada de la libertad que alcanza los 3.241 internos, de los cuales 372 son mujeres. Sin embargo, la capacidad instalada del lugar permite albergar un promedio de 2.651 personas, lo que indica que el hacinamiento supera el 22%. Hoy, los familiares de los internos reclaman mejorar las medidas de bioseguridad para ingresar al centro de reclusión. Pues yo digo que las peores condiciones. O sea, yo misma lo vi del día que estuve entrando a entrar a la reunión de derechos humanos. Al entrar, ni siquiera alcohol tienen. Si uno lleva, pues ya es cuestión de uno sanitario. Pero absolutamente las condiciones pésimas que tiene la cárcel de Cúcuta a cuanto bioseguridad. Por otra parte, las directivas del centro penitenciario advierten que sí hay condiciones al punto de solo contabilizar un caso de COVID-19 en uno de los internos, el cual ya se encuentra aislado. Anteriormente se organizaba que un interno tenía derecho a recibir tres familiares. Ahorita vamos a recibir uno. No vamos a recibir mayores de edad, no vamos a recibir discapacitados, no vamos a recibir menores de edad. Y vamos a ver si lo hacemos por pico y placa. Estamos trabajando en eso. Aquí lo que se pretende es proteger la vida tanto de los internos, proteger la vida tanto de los familiares, proteger la vida tanto de los funcionarios como de la guardia. Entre tanto, el INPEC indica que se mantienen las normas de higiene para el manejo de los alimentos y otros cuidados.